Sé que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor tan noble es Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Y donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida el amor Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Y donde tú vayas tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida el amor Ella no debe saber que te quiero como nadie te ha querido Me has hecho sentir como nunca por eso olvidarte no puedo Ven conmigo que te quiero como nadie te ha querido Ven conmigo que te quiero demostrar que te llevo muy adentro Ella no debe saber que te quiero como nadie te ha querido Sé que es imposible que volvamos Me duele no tener más tu piel Me duele no tener más tu piel Fuller conmigo que te llevo muy adentro Gracias.